Queridos amigos de Chile, yo soy Nicolás Márquez y debido al tremendo éxito que ha tenido mi libro La dictadura comunista de Salvador Allende, que fui a presentar oportunamente a vuestro querido país, he sido invitado nuevamente a recorrer diferentes ciudades en donde voy a estar disertando y vamos a estar presentando la tercera edición de este libro. La tercera edición. Les paso las fechas. En todas, entrada libre y gratuita. 8 de noviembre, 19 horas. Vamos por orden cronológico. El 8 de noviembre voy a estar en Santiago. A las 19 horas, en el Centro Cívica Las Condes. El 9 de noviembre, 19 horas, en el Teatro Municipal de Linares. El 10 de noviembre, 11.30 horas, en el Club Alemán Osorno. El 10 de noviembre, a las 19 horas, en el Club Rodeo de Frutillar. El 11 de noviembre, esto viene maratónico, a las 11.30 horas, en el Club Alemán Puerto Varas. Y también el 11 de noviembre, pero en Puerto Montt, a las 19.30 horas, en el Club Alemán Puerto Montt. Y el 12 de noviembre vuelvo a Santiago y voy a presentar nuevamente el libro en el mismo lugar que la fecha anterior, en el Centro Cívica Las Condes. Las reservas las podés hacer en www.patagonias.cl barra eventos. Igual, debajo, en mi YouTube o en las redes mismas de Instagram, está el link donde vos te podés inscribir a cualquiera de estos eventos de manera absolutamente gratuita. Es para que ya tengas tu lugar reservado. La dictadura de comunistas de Salvador Allende. Vamos a desenmascarar este farsante en todos los rincones del mundo.